¿Cómo le va, Sandra? Bien, buenas tardes. Hemos venido en representación de la Confederación Argentina. Tenemos plazo ya para las colocaciones de las canchas. Queremos terminar con el proyecto de las 47 canchas de la Confederación. Y le estamos dando el último impulso acá a Arja para que pueda colocar su cancha. ¿Estos ejemplos del hockey se ven en el norte? ¿Cómo ves lo que se hace desde Arja, usted, que viene y visita regularmente? Bien, lo único que puedo decirle es que hemos demorado un montón en hacer la obra. La gente de Arja ha hecho un esfuerzo increíble. La base ya está casi lista. Pero bueno, son dos años de mucho trabajo y de mucho desgaste de la gente. Entonces yo creo que ahora les damos el último envión. Y bueno, en un mes, un mes y medio ya tiene que estar colocada la cancha. Tiene que estar el predio funcionando. ¿Tran la cancha vienen otros nuevos y buenos anuncios, digamos? Por supuesto, es todo crecimiento. Tener una cancha grande para jugar. Aparte son pioneros en el norte. Van a tener todo lo que está cerca. Van a estar jugando con ustedes. O sea, el avance para el hockey es extraordinario. La gente de Moscón y que no puede ir a Salta va a venir para acá. O sea, y tenemos gente en Oran, en Embarcación, en Pichanal, en Aguaray, en Salvador Maza. Y la gente que está pegada acá, que es de Jujuy, que son todos, digamos, gente que está colaborando con la Asociación Regional Jujeña. Tenemos acá la gente de Fraile, la gente de Yuto, la gente de Caimancito. Entonces, imagínate la cantidad de gente que va a venir. Yo creo que va a ser extraordinario. ¿Se lleva una buena impresión de lo visto hoy en la reunión, de lo que se escuchó? Yo me llevo una buena impresión. Ahora, a los 15 días necesito la foto de la obra terminada, que es lo más importante. Entonces, eso va a hacer que nosotros sigamos creciendo. Pero se crece con el compromiso y con decir, lo vamos a hacer y lo vamos a terminar. ¿Algún otro anuncio que haya para el hockey del norte, si que se quiera comentar? No, no. Digamos que lo más importante es concluir con este proyecto de la Confederación Argentina, que para la Confederación y para todo el país es muy importante. Y es importante que las canchas se coloquen, que es lo que nosotros venimos a, digamos, a tratar de que se dé el último envión para hacerlo. Muy amable. Gracias. Agradecerte la presencia. La verdad que es importante el apoyo de la comunidad. Esto es para ellos, para la comunidad toda. Sandra, se olvidó también decirte que Bolivia también tiene intenciones de venir a competir con nosotros, porque es lo más cercano que va a tener en cuanto a superficie. Y la verdad que para nosotros va a ser muy grato recibir y ser hospitalero con la gente del norte. Así que, bueno, muchas gracias a vos por estar. Gracias. 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 Gracias.